Adiós Adiós mi amor Te vas Y contigo se va Mi vida entera Te llevaré dentro de mí En alma, fiel y con gran ternura Orquesta Internacional Inconfundibles de América Y grabando esta obra musical Para Producciones Sentimiento Generando solo éxitos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!